Para mi mamita, que la amo mucho Nunca me ha dejado solo ¿Cómo te pago todo lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, dime cómo te pago todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Antes decía mami y ahora te digo mamá Ay, gracias por enseñarme a hablar y a caminar Como yo amo a la mía con ese amor profundo Porque pa' mí el amor de una madre es más grande del mundo ¿Cómo te pago todo lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, dime cómo te pago todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, que tiene a su madre lejos y otros no la tienen Ay, que tiene a su madre en la casa pero no la quieren Como yo amo a la mía con ese amor profundo Porque pa' mí el amor de una madre es el más grande del mundo ¿Cómo te pago todo lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, dime cómo te pago todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Oye, para todas las mamitas del mundo En especial para mi madre que la amo mucho Y tú lo sabes ¿Cómo te pago todo lo que te mereces? ¿Cómo te pago todo lo que te mereces? ¿Cómo te pago este amor? Ay, te, ay, te lo pagaré con creces ¿Cómo te pago? Tú te lo mereces Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida Y si volviera a nacer te elegiría morena ¿Cómo te pago? Tú te lo mereces Le pido a Dios que me alcance la vida Para darte lo que tú mereces Oye Y te lo dice ¡Example! ¡Ajá! Tú sabes quién llegó ¡Example! ¡No hay más nada! ¡Rigo!